Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino te vi partir Destino cruel que así mató todo el amor que nos unió Ay, adiós, qué triste fue el adiós que nos dejó al partir ya sin voz de llorar Partir fue regresar a mí Al escuchar tu voz sin tenerte aquí ¿Quién fue? Y así mató nuestro destino sin razón ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Ay, adiós, adiós, qué triste fue el adiós amor Qué enorme soledad me quedó sin ti Ay, nada más, qué lindo el que me quedó Ay, nada más, qué triste Ay, nada más, qué triste Y así mató nuestro destino sin razón ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Ay, nada más, qué triste Ay, nada más, qué triste fue el adiós amor